1.460 gramos Este es el peso del 500 milímetros que tengo en mi mano es un 500 milímetros f 5.6 pf ed vr y que desde luego es una de esas piezas que está en el mercado que cada día desde que nació desde que salió al mercado quería decir son de esas piezas que realmente están muy codiciadas un objetivo que ha tenido una gran demanda a nivel mundial y que bueno pues es un poco complicado de conseguirlo si bien es cierto que en los últimos tiempos cada día menos con esta expectación y con estas digamos gran demanda de producto que había no podido dejar de probarlo y de luego compartir con vosotros lo que realmente pueda ver de esta lente es decir fundamentalmente y lo decía al principio esos menos de kilo y medio creo que es una de las cosas más llamativas de esta de este objetivo de este la de esta lente porque realmente no deja de ser un 500 milímetros que es una distancia focal larga es un teleobjetivo largo podemos denominarlo y que bueno pues que en este tamaño y este peso pues no es impedimento pueda poder fotografiar con él a pulso y que de luego hace que sea pues una de las características más importantes por supuesto podría ser un tamaño muy pequeño que lo es y una calidad realmente buena que también lo es pero o podría ser mejor dicho una calidad bueno o sea un tamaño pequeño y un formato compacto pero si la calidad no estuviera acorde al este pues tampoco tendría esa expectación porque realmente lo que he podido también observar y es un poco lo que quería transmitir es la gran calidad que tiene final producto es decir la nitidez contraste definición que ves el contorno de las cosas que fotografías con él realmente es una auténtica gozada y de ahí viene que yo creo que este objetivo haya tenido tan sumamente buena aceptación el mercado y que bueno porque tampoco es un precio tan sumamente descabellado estamos hablando de un objetivo que está en torno a estos 4000 euros y que bueno pues haciendo así la cuenta la vieja como que pagas 8 euros por milímetro no 8 por 5 40 por justo esos 4000 euros un poco la culpa o lo tienen la culpa de tener esta esta lente que ha hecho nikon con él pues una construcción muy exclusiva muy concreta y bueno pues incorpora una lente fresnel que es lo que le hace ser pues de alguna manera un objetivo tan sumamente compactito y hace que bueno pues combinado con las clásicas lentes tipo de de ahí hasta 19 elementos en 11 grupos en los típicos revestimientos de flúor aquí en la parte final pues para eliminar todo tipo de de suciedad de polvo incluso gotas de agua que se dispersen un poco a los lados internamente pues nos encontramos con el clásico también vemos aquí el simbolito este de la n que es el nano cristal que este cristal que tiene o que monta nikon también un poco pues para cuando las condiciones que estamos fotografiando son con reflejos o con su contraluces y demás pues eliminar las imágenes fantasmas las imágenes que tengan este tipo de destellos y que bueno de alguna manera es el nano cristal está pensado estrictamente para esto llama la atención también bueno pues una cosa que nikon siempre ha hecho bien esto está clarísimo lo que es la construcción no sólo del cuerpo de las cámaras bueno lo tengo montado como veréis una de 7000 una cámara ya veterana pero es una psc pero lo ponemos montar una último modelo tipo la nikon de 780 una full frame de última generación puesto que vale para los ambos sistemas en el caso de la psc pues aquí estaríamos trabajando con una óptica equivalente a un 750 milímetros y multiplicamos por 1.5 y sería un 500 natural pues en un formato de sensor 24 por 36 o full frame o fx como le llama el fabricante decía la construcción sólo de no sólo de estas cámaras sino del propio objetivo denota lo que siempre hizo muy bien nikon que es una sol construcción muy sólida potente fuerte y que de alguna manera hace que esté muy pensado para fotografiar con él en el campo un teleobjetivo largo 500 milímetros para que está destinado por lo de siempre no fotografía de naturaleza fotografía deportiva fotografía la cual necesitamos este tele largo acercar esta imagen y que bueno pues para hacer este tipo de fotografías puedo decir que es una auténtica maravilla porque nos va a permitir incluso lo que casi era casi impensable en un objetivo 500 milímetros en el mercado y es poder hacer la fotografía pues a pulso sin ningún tipo de problema para ello nos va a venir muy bien también el sistema de estabilización que tiene que tienen y con un vr capaz de compensar hasta cuatro pasos de exposición tenemos un interruptor además en el cual lo podemos anular poner la posición normal y una modalidad sport deportiva esto cuando estamos haciendo los típicos barridos como hago aquí ahora pues es muy interesante para poder hacer fotografías con él y que de alguna manera el estabilizador pues me permita tener unas buenas márgenes de estabilización y por tanto compensar la posición y que no tenga la foto trepidada ni movida y que luego en un teleobjetivo insisto con que tenga su peanita con el típico collarín collarín que se mueve además es otra de las cosas no está que os digo de que se denota esa buena calidad de los elementos como gira esto de luego es una auténtica gozada con las marcas para ponerlo importe en vertical y en horizontal y que de alguna manera hace que sean todo como muy bien acabado no un gran aro de foco un gran aro una gran anillo para controlar el foco quiero decir por supuesto es enfoque automático pero tenemos la posibilidad con el interruptor que tenemos aquí arriba de utilizarlo bueno pues en pasar directamente moviendo el aro de enfoque automático enfoque manual por si es nuestro deseo pues conseguir un poquito de o tener un poco más de digamos de precisión el enfoque porque bueno no siempre a veces el enfoque aunque es muy rápido y realmente con los típicos motores además estos silenciosos el silent wipe tradicional de nikon que hace que realmente enfoque bien y que de alguna manera no tengamos mayor entendimiento hablando de enfoque distancia mínima de tres metros a infinito y tenemos otro botoncito que es el tercero que aparece por aquí en el cual podemos hacer esa limitación de enfoque si queremos para ir un poco todavía y precisar más si estamos muy claro que vamos a fotografiar pues yo que sé aves que no están más cerca de ocho metros objetivo muy típico a fotografiar aves en movimiento pues podemos poner esa posición de ocho metros a infinito pues para precisar aún más la distancia o rango de distancias de foco que realmente quieran tener y de luego bueno por aquí he sido pasando una serie de fotografías no es el mejor entorno pero es el que hemos podido hacer como prueba y que de luego pues lo que os diga con lo que os digo al ver estas imágenes lo que me encuentro es esta gran calidad este acabado realmente bueno y que hace que la definición total de las fotos lo que os decía que me parece estamos ante una lente realmente interesante compatible para poder intercalar entre lo que es el cuerpo de cámara y el objetivo por cualquiera de los multiplicadores o teleconvertidores que tiene ni con tipo 1,4 por 1,7 por e incluso el 2 por cualquiera de ellos sería compatible un gran boca sin ser exageradamente grande porque son 95 milímetros lo que es el diámetro de filtro en la tapita que viene incluida aquí por supuesto un estuchito que había aquí dentro también y que de alguna manera insisto lo que os decía al principio objetivo que con estos menos de kilo y medio hace que sea muy apetecible y que luego si encima tenemos este resultado pues esto es realmente la suma de algo que está francamente bien diafragma fijo de 5,6 un diafragma pues óptimo para hacer muchísimo tipo fotografía ya han hecho claro si fuera un f4 ya jorobaríamos todo en cuanto a las dimensiones tamaño peso y esto lo que le hace la gracia de esta lente es decir que siendo un diafragma muy vacto y muy válido y más teniendo en cuenta cómo funcionan las máquinas más modernas en cuanto a isos elevados y tal pues yo creo que es un diafragma suficientemente bueno para hacer este tipo de fotografía que hemos enumerado deportiva fotografía de acción fotografía en la cual pues bueno pues tengamos que acercar la imagen con todo lo que es un 500 milímetro y que de alguna manera pues creo que se puede trabajar francamente con él así que de luego si queréis un si sus usuarios de nikon tenéis una nikon de última generación o no tan moderna pero si necesitáis un teleobjetivo de altas prestaciones de alta calidad ya sabéis que muchas veces el gastarse el dinero en una lente de estas características hace que tengas un poco la diferencia con respecto a lo que son los objetivos un poco más mediocres y muchas veces donde me realmente merece la pena invertir sin duda alguna así que nada más fotografía en autas si os ha gustado el vídeo os pido el like que siempre os pido siempre os hago que lo hagáis y si están dentro de vuestros deseos por supuesto estas redes sociales que aparecen aquí abajo es fundamental vital necesario si queréis estar al tanto de las muchas novedades que anunciamos a través de ellas ofertas cursos y mil actividades que hacemos desde fotografiarte en sus diferentes ámbitos y que de luego bueno si no estáis suscritos a este canal de youtube pues de lo sean novedades que acaban de ser el mercado o sean cosas con gran demanda e interesantes y las cuales puede haber interés en que podáis tenerlo pues de luego yo hago encantado esta labor de poder llevarlo a vuestra casa así que suscribiros al canal campanita que aparece por ahí incluida con las notificaciones activadas para que os lleguen esas informaciones de primerísima mano así que nada más fotografi nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo